Bienvenidos a NVIDIA España. Estamos en Barcelona Games World. Vamos a hablar un poquito del World Rally Championship 6. Estamos aquí con la gente de Badland y también con Pure Gaming. Cuéntanos un poquito qué nos ofrece este World Rally Championship 6. Este World Rally Championship 6 nos ofrece nuevos gráficos, una mejora respecto al 5 que salió el año pasado y pensamos que le va a gustar bastante a los consumidores. Además lo produce la misma empresa que hizo el del World Rally 5 y ha hecho una escucha activa de la gente que lo había probado, las críticas que había recibido, se los ha tomado muy bien y ha mejorado el juego considerablemente. Por ejemplo, una de las cosas que decían es que las carreteras eran muy anchas y las han estrechado un poco más para que tengan un poco más de diversión como rally. ¿Cómo está recibiendo el público este World Rally Championship 6? Increíble, increíble. Hay una cola siempre bestial y la verdad es que quieras o no, gracias al equipo, por ejemplo, que pone Pure Gaming de videojuego, la experiencia es mucho más real y la gente está encantada. ¿Qué maquinitas está moviendo este World Rally Championship 6? Bueno, pues casi nada. Los equipos que tenemos aquí montados son i7-6700K con la GTX 1080 de NVIDIA, de Gigabyte en este caso, el modelo Stream Gaming, tienen 16 GB de DR4 y refrigeración líquida y bueno, una fuentecita de nada, unos 850W de BeQuiet. Pues ya sabéis, chicos, para disfrutar... ¿Qué nos pasa? Se me ha olvidado, la nueva caja de InWin oficial de NVIDIA. Ya sabéis, chicos, si queréis disfrutar de una increíble experiencia con World Rally Championship 6, tenéis estos peletazo de equipos aquí y a disfrutar. Gracias por venir a NVIDIA España. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.